Porque atención que hay buenas noticias, a Vilu se le pone negro. Dice, Otegi será investigado por un asesinato de ETA. Señor Vera, vimos cómo la Guardia Civil había sacado de los autos las investigaciones que decía que Otegi estaba detrás, era el cerebro, porque marcaba las órdenes a la hora de asesinar. Vox ha puesto una querella precisamente por el delito que se ha cometido y ahora la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella de dignidad y me parece que es dignidad y justicia contra Otegi. En definitiva, es una buena noticia y también es muy mala para Pedro Sánchez que es un socio privilegiado de Otegi. Sí, porque lo que le va a decir Otegi a Pedro Sánchez es esto me lo arreglas, lo tienes que arreglar sí o sí. Y Pedro Sánchez, pues sí, la Fiscalía de quién depende, muy bien, del Gobierno. Eso con relación a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado no nos cabe la menor duda de que van a hacer lo que diga Pedro Sánchez. Ahora, por fortuna la instrucción en este país todavía está en manos de los jueces, ya veremos hasta cuándo, porque el señor Bolaños ya sabe usted que tiene en mente pasar todo el trámite de la instrucción judicial a la Fiscalía. Y eso puede ser tremendo, porque si quien lleva la instrucción de los casos judiciales es la Fiscalía, al final resulta que se hará en todos los casos lo que diga el Gobierno. Y en este asunto, por fortuna, esperemos que caiga en manos de un juez, que bueno, sé, como García Castellón o alguno de los otros muchos jueces que están en la Audiencia Nacional, que efectivamente lleguen hasta el final, porque los datos que existen y que han circulado sobre la implicación de Otegi en este atentado terrorista, pues son abrumadores. Y oiga, no debería, un atentado terrorista como este no debería quedar impune. Y si el señor Otegi ha tenido responsabilidad, pues que la asuma y que cumpla por ello.